Estás adentro de los hospitales públicos y centros privados de salud. Los médicos que se desempeñan en el área de terapia intensiva están sumamente agotados. Estamos en una situación de abierto colapso del sistema sanitario. Hay un desborde de los sistemas hospitalarios y particularmente de la terapia intensiva por la insuficiencia de los recursos físicos, tecnológicos, de insumos y fundamentalmente humanos. Los intensivistas estamos en una situación absolutamente crítica. En este momento las terapias intensivas están saturadas. Estamos ventilando pacientes en sitios que no son adecuados, con personal que no tiene el entrenamiento suficiente y en las terapias intensivas estamos absolutamente desbordados con una fatiga que es terminal, una fatiga que incide directamente en la atención de los pacientes. Además, el doctor Dubín se refirió al fallo de la Corte sobre la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo elementos técnicos para opinar de todo esto. Yo no puedo opinar sobre la decisión de la Corte. Sería poco serio que yo emita una opinión sobre un fallo jurídico. De la misma forma que es poco serio que el Poder Judicial opine sobre la crisis sanitaria tan profunda que estamos viviendo. Lo que sí quiero decir enfáticamente es que cualquier medida que atente contra el respeto, cualquier resistencia a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, es un atentado contra la salud de nuestro pueblo.